Te voy a pasar el número de un cerrajero Para que te haga una llave y te abras de aquí Me pides que piense las cosas, pero yo ya me decidí Ni cómo ayudarte, si tú no eres feliz, qué lástima por ti Difícil tu caso, que no has entendido que yo nada que veré contigo Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí donde mismo Ay, 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 ya dame por el perdido Difícil tu caso, los labios que quieres besar hoy besan otra boca Buscas una vida conmigo que ya no te toca Ay, 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 ya déjate de cosas Difícil tu caso, que antes te hacía el amor y ahora te hago pa' un lado Ya no te me antojas Cómo te complicas, chaparra Difícil tu caso, que no has entendido que yo nada que veré contigo Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí donde mismo Ay, 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 ya dame por el perdido Difícil tu caso, difícil tu caso Difícil tu caso, los labios que quieres besar hoy besan otra boca Buscas una vida conmigo que ya no te toca Ay, 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 ya déjate de cosas Difícil tu caso, difícil tu caso Difícil tu caso, que antes te hacía el amor y ahora te hago pa' un lado Ya no te me antojas Difícil tu caso, que antes te hacía el amor y ahora te hago pa' un lado